Te perdimos, Alin. Alin, ya no te escuchamos. Bueno, vamos a ver, mientras regresa Alin, vamos a switchar. Entonces, Daniel, platícanos. O sea, para mí es muy importante la visión. Para la audiencia es muy importante que sepan que Daniel está en Costa Rica y siempre que una persona que está fuera del país venga a México, vea, son ojos adicionales, ojos externos, que no necesariamente pueden ser compatibles con nuestra visión. Entonces, me gustaría ver, ¿tú qué estás viendo, Daniel? Mientras regresa esta Alin, platícanos. ¿Tú qué ves en el entorno? Claro, Mike. No, mira, parte interesante es, bueno, si bien es cierto, yo estoy en Costa Rica basado, esta semana he estado en Ciudad de México, y en Monterrey estuve por ahí y, bueno, bastantes empresas de manufactura estuve visitando. Y una de las cosas que a mí me parece interesante es la oportunidad que existe en México en particular, con todo el tema del nearshoring, ¿no? La palabra de moda es el nearshoring, es decir, Estados Unidos busca proveedores que estén más cerca. Evidentemente México, pues, es el país más cercano. Y eso conlleva retos, ¿no? Inclusive hablábamos con el gerente general de una empresa importante de manufactura acá en México y nos decía, bueno, mira, es que se acercaron a mí los proveedores, es decir, mis clientes o nuevos potenciales clientes y el nivel de exigencia que ellos piden a nivel de digitalización o de automatización es muchísimo más alto. Entonces, básicamente nos dijo, tengo que en dos años hacer lo que no hice en 25, más o menos, ¿no? Entonces, es un reto. Ahora, es un reto, pero es un buen momento para hacerlo. ¿Por qué? Porque evidentemente hoy en día existen facilidades que no existían hace 10, 5 años, inclusive con todas las innovaciones que hay hoy en día. Bueno, que ahorita vamos a hablar y no me voy a adelantar por ahí. Pero que realmente este entorno y este contexto en el que pueden acercarse nuevos clientes, en el que pueden haber nuevas oportunidades, conlleva que pues hayan mayores niveles o mayores estándares que son requeridos de las organizaciones. Muy interesante ese tema del Nearshoring, coincido contigo. Nos está transformando, creo yo, para bien, porque vamos a tener en los próximos 2, 3, 5 años una digitalización, una transformación importante dentro del sector y creo que como país nos viene muy bien. Aline, ya te tenemos de regreso. Ya estoy de regreso. Buenísimo, platícanos. ¿Tú qué estás viendo en el entorno? Justamente hablando temas de Nearshoring, yo creo que sí es algo que se viene muy fuerte. Aún tenemos algo de camino por recorrer, justamente por esta parte en que las empresas que vienen a México pues necesitan también tener como esta parte de incentivos fiscales y otras cosas que tienen que ver como política. Pero hablando tecnológicamente, como bien lo dices, se estima que dentro de los próximos 3 años el 70% de los activos de una empresa va a ser la información. ¿A qué me refiero con esto? Va a ser propiedad intelectual, va a ser el uso de cómo ya empiecen a explotar este tipo de información que, bueno, solamente se va a dar a partir de un análisis de datos, a partir de transformar digitalmente a la manufactura, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues con este tema muy famoso también de Manufactura 4.0, integrando la tecnología, la cadena, los procesos de producción, tomando decisiones más inteligentes, optimizando mejor los recursos, ¿no? Vemos también un tema donde ya las prácticas comerciales sostenibles también se están poniendo muy en boga por temas regulatorios, porque tenemos que cumplir ciertas normativas al respecto. Y, bueno, esta parte de la transformación digital también nos da esas herramientas para poder optimizar el uso de recursos, incluso de energía, ver cómo optimizamos las máquinas, con todo el tema también de PLC. Y, bueno, hablando de la competitividad global, Mike, Dani, pues yo creo que el comercio ha cambiado mucho, ¿no? En las últimas, en la última década, te lo puedo decir así, ¿no? Somos generaciones que ya estamos integrando tecnología, pero de una manera cada vez más acelerada. Donde hoy el cliente, saber sus preferencias, conocerlo mejor, y hablando de manufactura, reducir el tiempo que tengo entre la fabricación, la persona que transporta y mis proveedores, es algo súper esencial, ¿no? Ver cómo estoy integrando esta cadena, dónde puedo encontrar las áreas de oportunidad, ¿no? Hizo una encuesta de Lloyd, fíjate, el año pasado, y aproximadamente 78% de los líderes que fueron encuestados ya ven la parte de transformación digital como un diferenciador en cuanto a su competencia, ¿no? Y es un factor clave porque necesitamos nuevamente mejorar esa visibilidad, trazabilidad y la coordinación entre proveedores, fabricantes y distribuidores. Muy bien, ¿no? Pues súper interesante. Oigan, equipo, y con todos estos cambios de entorno, ¿qué es lo que visualizan como retos? ¿Qué retos han cambiado? ¿Qué retos se han transformado? ¿Qué es lo que visualizan? Pues yo como reto siempre veo que las empresas van creciendo de una manera orgánica, ¿no? Acelerada, muchas veces, pues con el tema de la explosión comercial. Necesitamos adaptarnos a arquitecturas escalables para soportar futuros crecimientos. Esto porque, pues muchas veces te digo, crecemos de una manera exponencial y vamos creando como un Frankenstein de pronto, ¿no? Entonces se va componiendo de muchas piezas, pero justamente creo que el reto es ese, ¿no? Consolidar las plataformas, integrar la parte de los sistemas y algo muy importante, ¿no? Siempre está el tema, no sé que ustedes cómo lo vean, pero siempre está el tema, relación costo-beneficio, ¿no? O sea, si bien hay herramientas en el mercado que te permiten hacerlo, a veces adoptar este tipo de tecnologías o transformarlas te implica costos muy altos. Entonces, yo creo que aquí el reto es aprovechar lo que ya tenemos en casa, ¿no? Es como abrir a la cena y decir, a ver, ¿qué ingredientes tenemos para armarnos algo padre aquí, ¿no? Entonces yo creo que eso es un reto muy importante porque si justamente es un tema de diferenciador, bueno, pues es como el huevo y la gallina, ¿de dónde saco el presupuesto para transformarme? Entonces siempre yo lo veo como que el reto es ver que ya tengo en casa aprovechar, no sé, licenciamientos, infraestructuras, arquitecturas que ya tenga y a partir de ahí crear estrategias para crecer. Súper interesante, Alino. Súper interesante porque yo también veo, o sea, cliente que platico, todo mundo trae en la agenda y no es de ahorita, ¿eh? O sea, es de siempre el tema de reducción de costos, el tema de eficiencias, cómo la tecnología me ayuda a eficientar, pero muchas veces para llegar a esa eficiencia pues necesitas voy para transformar. Pero me parece muy atractivo este tip que nos estás dando, ¿eh? Oigan, pues ahorita no le muevan, o sea, abran la cena, vean qué tenemos, qué realizamos y con una inversión mínima podemos empezar a transformar. Muy bien, muy buen tip. Muchas gracias, Salín. Oye, Dani, ¿tú qué ves? ¿Tú qué visualizas con los retos? Yo creo que también este tema de los sistemas heterogéneos es algo con lo que hay que trabajar, ¿no? Esto que a partir de lo que estábamos hablando de, pues, reutilicemos, veamos de las cosas que están, cómo interactúan, pues eso también es una gran ventaja, ¿no? Porque a veces puedes estar hablando de algo que hay en producción que funciona muy bien en esa área, pero que cómo lo integramos para que la cadena de abastecimiento tenga toda la información de lo que está pasando ahí, ¿no? Porque para efectos de qué, pues de los tiempos que yo le doy al cliente para entregar un producto, para efectos de saber si mis proveedores vienen retrasados con la materia prima, ¿no? Es esa también visibilidad dentro de toda la cadena de abastecimiento y en Microsoft le llamamos cadenas de abastecimiento resilientes, ¿no? ¿Qué pasa si cerraron el puerto en China? ¿Cómo sé yo cuántas órdenes de compra tenía yo que vienen de ese puerto de China para saber qué va a pasar con mi proceso de producción y qué va a pasar con las entregas que le voy a hacer a mis clientes, ¿no? Entonces, es esa visibilidad que es necesaria, independientemente de que hay múltiples sistemas interactuando ahí, ¿cómo hacemos para que haya visibilidad en toda la cadena, no? Yo creo que ese es otro punto y otro reto muy importante que existe. Buenísimo, buenísimo. Fíjate, Mike, perdón. Sí, dale. También me he dado cuenta que, aunque somos una misma empresa, es muy diferente cómo se vive en un corporativo a cómo vives en un service, a cómo vives en la planta, ¿no? Entonces, de pronto, en las visitas que hemos hecho, sí encontramos que hay una, por decirlo así, una disparidad tecnológica, ¿no? Te voy a platicar el caso de un cliente que tenía, justo con el tema de mantenimiento de sus máquinas. Y él rentaba también maquinaria, pues, hacia otras empresas, ¿no? Entonces, las órdenes se llenaban a mano, ¿no? Porque entonces el hecho de estar en planta, pues, a lo mejor no cuentan con la misma tecnología. Entonces, al llenar una orden a mano, pues, ahí te platico, que de pronto la solicitud, pues, tenía el mismo aceite que tiene la máquina o la letra, pues, no era tan legible. Y cuando escaneamos las órdenes, pues, para tener también esa parte de índices, como dice Dani, la visibilidad es algo súper importante, porque lo que no puede ser medido, no puede ser mejorado, ¿no? Entonces, para empezar a tener esa información y empezar a explotar, prácticamente se capturaban de que a mano estas solicitudes, ¿no? Entonces, el ir integrando la tecnología o darnos cuenta que no son los mismos elementos con que tiene una planta de producción y el corporativo, pues, también yo creo que se trata un poco de empoderar al factor humano, incluirla en esta adopción tecnológica y optimizar también la automatización, que si bien es algo que se puede llevar a mano, bueno, pues, a la hora de capturar, pues, existían errores, porque no es lo mismo leer algo escrito a mano, que pues, algo que ya está en una computadora, ¿no? Entonces, tú empoderas también al factor humano y lo incluyes en esta adopción de tecnología, se vuelve también como un plus y es un diferenciador entre la competencia, ¿no? Al finalizar, como homologar este conocimiento que tienen dentro de uno y otro. Oye, pues, súper interesante, porque ya empiezo a enganchar, ¿no? Cómo el entorno está impactando, cómo los vemos, las nuevas herramientas, la nueva tecnología, interesante, súper interesante. Oye, Aline, ¿y nos podrías platicar de algunos ejemplos específicos para que nuestra audiencia se lleve de ejemplos de qué es lo que tienes de experiencia automatizando? Claro que sí. Déjame platicarte, hacerte el pre, que este tema de automatización realmente es cross-industrial. Decir cross-industrial me refiero a que hay mucho potencial en el tema de automatización, no solamente, por ejemplo, en el área de procesos, sino que son dolores que viven las empresas en general en el día a día. ¿Cuál es el beneficio? Pues, obviamente, que hay un común denominador, entonces, solo le vamos dando como este sabor. Tengo algunos casos súper específicos para industria que me gustaría platicarte, pero en la generalidad, y son dolores como un denominador, como nosotros los llamamos, pues, hemos automatizado para áreas financieras como flujo de precios, para áreas de administración, como gestión de proyectos, hemos automatizado solicitos de vacaciones para recursos humanos. Entonces, es lo que te digo, o sea, siempre hay como este común denominador que lo viven todas las empresas, ¿no? Desde una generación de insumos, autenticación de firmas, flujos de solicitudes de accesos. ¿Y de qué se trata aquí? O sea, hay cosas que, si bien ya tienes un CRM, un IRP, hay procesos alternos que no te acaba de cubrir, ¿no?, esta herramienta que tú ya tienes. Ahora, son procesos que normalmente tú tardas tiempo en hacerlo, no estoy diciendo que sea difícil, ¿no? Normalmente son tareas, pero que no tienen un impacto directo al negocio, y que al final nos consumen tiempo, ¿no? Y entonces, aquí tiempo es dinero, y empieza a hacerse como que esta complicación. La idea, entonces, es si yo estoy invirtiendo bastante tiempo en generar tareas repetitivas, y que justo no me generan algún valor, la idea aquí es poder automatizar, ¿no?, que algo tenga ya también esa trazabilidad. Todo lo que esté yo dándole un seguimiento, por ejemplo, Mike, que estos, como puedes ver aquí, que yo les dé un seguimiento, vea correo electrónico, es decir, llegan a mi bandeja de entrada, y, por ejemplo, una solicitud de vacaciones, ¿no? Llega mi bandeja de entrada, y pues a partir de ahí le doy dando seguimiento, pero el jefe no contesta, porque el jefe está afuera en algún viaje, entonces, son procesos que de alguna manera, también pierdo la visibilidad, ¿no? Te platicaba, por ejemplo, de nuestro cliente con, con el tema de los formatos llenados a mano. ¿Qué me cuesta a mí perder una hoja? ¿No? Entonces, realmente no puedo medir ese impacto, porque pues, si no existe este carácter de documentar, de hacerme a la idea, como de recabar toda esa información, voy a perder visibilidad en todo, ¿no? Pero sobre estos, estos ejemplos que te estoy dando, me gustaría darte, tres, muy, muy, que sí hemos visto repetidamente en la parte de manufactura, y, este, esto, por ejemplo, aquí es con la parte de peles, que si me ayudas a darle exactamente. Ok, aquí, en esta parte, aquí, automatizamos el PLC, que como lo sabes, aquí el PLC, es un dispositivo que se utiliza para hacer mediciones, ¿vale? Entonces, este dispositivo, realmente monitoreaba el rendimiento de una máquina, ¿no? Entonces, realiza ahí las funciones de control. ¿Qué está buscando el cliente aquí? Pues, reducir costos y las variaciones en la productividad de las márgenes, poder, como te decía, poder tomar decisiones más estratégicas. Y, pues, tener como el análisis de toda la información que arrojaba esta herramienta. Entonces, de pronto se hace la inversión para poder tener ese PLC, empezar a realizar las mediciones, pero, pues, la solución no va completa, ¿no? Porque una parte es implementar los dispositivos y otra es hacer como esta lectura. Entonces, tú sabes que a raíz de pandemia también hubo un tema de que, los componentes electrónicos se nos fueron a las nubes, de que empezó a ver como que toda esta escasez, justamente el cliente empieza a hacer la implementación como por ese tiempo antes de pandemia. Se viene pandemia y entonces la solución completa se le va a las nubes, ¿no? Porque, obviamente, este, poder tener, te digo, estas lecturas, el software ya era algo impagable, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos aquí? Prácticamente, ah, bueno, ¿y cuál fue la solución? ¿no? Lo que me he encontrado de pronto es, sacas tu hoja, sacas una pluma y ponen al operador a registrar, a registrar. Es el clásico librito que encontramos en todas las plantas. La clásica libreta de las plantas, exacto. Entonces, ahora sí que arrastrando lápiz, se empieza a tomar la lectura de las máquinas. Una vez que ya lo teníamos en papel, empieza la captura, que, bueno, ahí también incluimos un proceso de factor humano, donde tú sabes que siempre somos susceptibles de errores, ¿no? Porque un error de dedo, pues a veces aquí es, sí impacta, sí impacta al final. Oye, Aline, y eso sí lo captura, ¿no? Porque a mí me ha tocado plantas donde esté el librito. O sea, llegas y dices, oigan, ¿dónde está el tema del registro de la data del comportamiento de la planta? Y sacan de verdad el libro y te dicen, pues aquí está, ¿no? Entonces, está totalmente en papel. Totalmente, y es como dices, ¿no? Si lo capturas, pero como pierdes trazabilidad de ese proceso, pues al rato no se dirección te dice, oye, ¿y qué pasó con la inversión de los PLCs que hicimos? Entonces, es darle valor también a lo que se está invirtiendo tecnológicamente. Te decía, entonces arrastran papel y lápiz y empiezan a capturar. Después de ahí se iba a una captura manual, donde obviamente teníamos un índice de error por captura. Y bueno, al final las decisiones, pues ya no se tomaban a tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la solución? Construir una aplicación móvil para que las capturas de esas lecturas pudiera hacerlas el operador prácticamente en su celular, ¿no? Con un formato muy fácil iba apuntando las lecturas y automáticamente de esa captura se iba a un tablero para que toda esa información ya pudiera ser analizada. Y entonces ahora sí dirección pudiera tomar decisiones. ¿Cuáles fueron los beneficios? Pues que se pudo monitorear el desempeño de las máquinas. Se realiza en esta parte de mediciones. Y empiezas a tomar decisiones a partir de aquí, ¿no? Entonces, vas rotando incluso las máquinas. Es un bajo costo de licenciamiento porque te digo, aquí se trata de abrirle a la cena y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo para prepararme algo rico, ¿no? Y se analiza el comportamiento de las máquinas productoras respecto al consumo de materiales, que aquí ya empezamos a hablar también de una eficiencia en cuanto a insumos. Buenísimo. Fíjate, Aline, equipo, que esto lo he visto yo también mucho. O sea, no específicamente de los PLCs, pero vaya, la captura del tema de la data y cómo exploto la data y cómo tengo la información en tiempo real, cómo muevo variables de entrada dentro de mi proceso productivo para que aseguremos que la calidad del producto sea el mismo, pero con algunas eficiencias nos puede llevar a retos interesantes. Entonces, a toda la audiencia los invitamos a dar ese paso, ¿no? O sea, que TI llegue a apoyar a todo el tema de OT, TI debe de estar y debe de vivir dentro de la planta, que es donde esté el core business de nuestros negocios y empezar esa transformación. Y este es uno de los mejores ejemplos de por dónde empezar algo chiquito, súper interesante, Aline. ¿Y qué más? ¿Qué más traemos, Aline? Platícanos otro ejemplo. Te quiero platicar de Carta AVE, que es atención básica a equipos, ¿no? Ya identificamos que una máquina está fallando en cuanto a su productividad, entonces es cuando levantan la mano y se realiza toda una solicitud para atender como la falla, calibrarlo, el especialista es el que te digo, en este caso levanta la mano. ¿Y por qué se busca automatizar? Porque normalmente estábamos respondiendo ante eventualidades, ¿no? Es decir, ya hasta que se quedó detenido, ya hasta que pasó algo, bueno, entonces ahora sí a buscar la refacción, a moverse todo el mundo. Entonces, lo que aquí quería nuestro cliente era programar el mantenimiento, estar preparado para ya contar con inventarios precisos de las piezas que son las que más se descomponen. Pero te digo otra vez, muchas veces también hay personas que son especialistas en cierta máquina, que tienen 25 años trabajando con la máquina, y es la única persona que las conoce. De pronto se te van porque ya se jubilan, porque hay como algún cambio de rotación de personal, y solamente una persona se lleva el conocimiento, entonces aquí se trata como de tener esta información disponible para poder prevenir ese tipo de eventualidades, y dar un seguimiento preciso a las solicitudes, porque como te digo, o sea, básicamente el operador de la máquina tenía que pedirle la computadora al gerente, o sea, un administrativo, porque él no contaba con un dispositivo para hacer esta solicitud, entonces va siguiendo desde ahí la cadenita, ¿cuál es la solución? Pues automatizar esta carta de mantenimiento, igual mediante una captura sistematizada por los operadores, y pues todo se hace desde aquí, desde el teléfono. También tiene conexión a Power BI para poder ir, y eso es lo que nos ayuda, y yo creo que es la magia de todo esto, que cuando lo conectas a un tablero, empiezas a ver cómo va el comportamiento, entonces qué máquina se me está descomponiendo con mayor frecuencia, qué piezas son las que necesito yo prevenir, administrativamente quién tarda más en darme un visto bueno, empiezo a tomar decisiones, entonces aquí los beneficios, pues es que soporta a usuarios de manera recurrente, porque todos podían hacerlo sin tener que ponerte en la fila para poder usar, te digo, la computadora, o para cada quien tiene sus prioridades a diferente nivel, reducción de respuestas a las solicitudes, y obviamente tener un presupuesto planificado, que esto nos empiece a ayudar y a impactar en otras áreas como lo son las finanzas, tan importante para las empresas mayas. No, súper interesante y también muy importante, muchas de estas actividades, podría yo pensar en el ERP, oye, esto debería de estar en el ERP, pero sabemos todos que los ERPs hacer un cambio no necesariamente es tan rápido, y en términos de costos, de repente se dispara, yo he visto algunos procesos, propuestas de procesos de automatización sobre el ERP, que está muy bien, está muy padre, no quiero decir que está mal, por el contrario, pero hablando justo del entorno de lo que estamos viviendo, que queremos agilidad, que queremos una respuesta rápida, que queremos cuidar el tema de los ahorros, el automatizar de otra forma alrededor del ecosistema del ERP-CRM, puede ser una excelente solución. Pues vamos a la última, platícanos de un último ejemplo para ahora platicar con el resto del equipo, platícanos alguien. Y la otra que hemos visto también, que de pronto el tema de la cadena de suministro proveedores es muy importante, entonces al ser una industria, pues tenemos N cantidad de proveedores, te estoy hablando de un cliente que tenía más de 1.600 proveedores, que todo el seguimiento lo hacía mediante correo electrónico, es decir, desde el alta, desde que me tienes que mandar toda mi documentación, hasta que te gestione una factura, ya te platico a dónde se iban los ciclos para pagarles al cliente, o sea, siempre se salían como de rango, entonces tu relacionamiento empieza ya no a ser tan bueno, incluso con tus proveedores, pues porque no estás cumpliendo lo que estás diciendo. Y bueno, aquí la cadena pues empieza como a mermar un poco, ¿no? Entonces la meta era automatizar el flujo, tener visibilidad del proceso administrativo, y también de la gestión de los documentos. Algo padrísimo es que este tipo de automatizaciones, pues tú puedes poner librerías, si ya tienes SharePoint, lo pones en SharePoint, si la documentación es mucha, pues te agregas una base de datos, ¿no? Pero pues es poder tener ya un repositorio, y no que vive en el correo de alguien la documentación, o en una carpeta que no sabemos ni dónde quedó, ¿no? La transparencia muy importante, porque ya vamos conociendo en qué parte del proceso tenemos áreas de oportunidad, entonces aquí esto se resolvió con un portal de proveedores que permitía incluso a los proveedores externos de la empresa, una vez que ya ingresaron su factura, pues ver en qué proceso de aprobación está, ¿no? Tu factura ya fue aprobada, o esta nota de crédito, o sabes que te faltan tantos días, o adjunta la documentación que te hace falta. Y yo sé, como bien acabas de comentar, que hay módulos especializados para eso, ¿no? Pero sin embargo, este, aquí estamos optimizando, ¿no? Y porque no se, eh, otra de las cosas es que, pues pagar, lo pagas una sola vez, ¿no? Muchas, hoy en día pagamos todo a meses, ¿no? El Spotify, el, este, las rentas de, de, de streaming, ¿no? Entonces, esto lo pagas una sola vez, y tú eres dueño de ese desarrollo, ¿no? Entonces, se integra un catálogo de proveedores donde, pues ya pueden hacer como todo su proceso para hacerla, esta cadena, pues más inteligente. Y beneficios, pues hablamos de la satisfacción del proveedor, porque ya no tenía que estar hablando por teléfono a Laura de Contabilidad, siete veces al día para saber si ya le iban a pagar su factura. Y deja de eso, o sea, Laura de Contabilidad tenía que escucharlo siete veces cuando, pues el pago no había salido todavía, ¿no? Entonces, hablamos ahí de que, si bien, te digo, son tareas que pueden seguir así, de pronto sí tienen un impacto también administrativamente. Entonces, a partir de ese portal, el proveedor ya puede ingresar y ver cuál era el estatus, se agiliza un poco más, tiene más dinamismo, y pues hay una gestión eficiente, tanto de productos como. ¿Otra vez se nos fue Alín? ¿O soy yo? Se nos fue, sí, sí, se nos fue, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que yo este tema de gestión de proveedores, yo que trabajo muchos años, toda mi vida he trabajado de proveedor, este, lo vivo, y me ha tocado también del otro lado, ¿no? Yo también en algún momento trabajé de interno en una empresa, y yo viví como cuando llegaban auditorías y todo este tema de dónde está la información, dónde está el documento, dónde está la última versión, híjole, era un dolor de cabeza para todos, pero no súper interesante, y bueno, estamos viendo aquí, este, cómo está bien disparado, ¿no? Desde hablar, de automatizar procesos directamente en planta, a temas más administrativos. Oye, Dani, y bajo este entorno, ¿cómo Microsoft suma? Platícanos de cómo ustedes vienen a sumar a todo este entorno que estamos viviendo en México. Claro, aquí, bueno, hay múltiples aristas, ¿no? En las que podemos trabajar, pero en particular, este tema de automatización, es un tema que es bien importante para nosotros, y en el cual podemos aportar muchísimo de diferentes maneras, ¿no? Vemos ahí, está la data en el centro, es decir, hay datos en algún lugar de la organización, hoy en día hay sistemas, hoy en día hay, de nuevo, aunque sea la hoja, esa hoja tiene información, ¿no? Y esa es la data que tiene que fluir por la organización, eso es lo que es importante, ¿no? Entonces, por eso hablamos de ese tema de cómo tenemos procesamiento inteligente de datos, cómo le damos medios de acceso a las personas para que tengan acceso a los datos, es decir, hoy en día hay una facilidad para poder hacer un bot de manera muy sencilla, y que ese bot sea el que interactúe con la gente para la gestión de vacaciones, ¿no? Que era uno de los casos que tenía el INE en las primeras, entonces hacer un bot para que le diga a la gente cuántos días tiene de vacaciones, si necesita una carta, etcétera, eso es sumamente fácil y visible para la organización de que hay modernización, de que hay agilización, de que hay optimización, ¿no? Entonces, bueno, igual el Teams, ¿no? Así como estamos hoy en esta llamada, pues es un medio que muchas organizaciones usamos en el día a día, entonces eso es una parte, ¿no? Cómo habilitamos múltiples canales para que lo haga desde su teléfono celular, que de nuevo el bot, el Teams, el sitio web, donde sea, que necesite esa información, cómo la disponibilizamos y cómo la encaminamos hacia esos medios de acceso, ¿no? Por otro lado, tenemos la parte de gestión de procesos, ¿no? Donde nosotros, pues hoy en día tenemos dentro de nuestras herramientas de Power Platform, el RPA, entonces, pues ahí también entramos, y nos adentramos en ese mundo de, bueno, ¿qué hago yo con un RPA en una organización de manufactura? Bueno, ahí veíamos ejemplos de algunas de las cosas que podemos hacer, de cómo hay robots haciendo automatizaciones de cosas que se pueden hacer ágilmente, digamos, y cosas que, no sé, algo tan sencillo como extraer el tipo de cambio del día de hoy, e ir insertarlo en un lugar. Eso es algo que fácilmente puede hacer un bot y que evidentemente eso permite gestionar procesos, este, de manera más sencilla. Y, este, por el otro lado, bueno, la parte de inteligencia, ¿no? Evidentemente estamos automatizando, pero queremos medir, ¿no? Lo que no se mide, pues, no sabemos si optimizó o no. Es decir, hay eficiencia, todos podemos hablar de que lo hizo más eficiente, por supuesto, pero, tenemos que medirlo, ¿no? Tenemos que identificar qué es, qué es esa optimización que se está dando. Y por eso es bien importante que cuando hacemos automatización, pensemos en, en qué estoy ganando, cuál es el beneficio y cuál es el impacto, y que lo que estoy automatizando tenga un impacto para el negocio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco de, de, de cómo englobamos de alguna manera todos estos componentes para poder ir haciendo esas pequeñas automatizaciones dentro de los procesos. Oye, Daniel, yo me quedé impresionado y a la audiencia que no lo ha visto, por favor, contácteme para que lo vean. Me quedé impresionando cómo, impresionado cómo con inteligencia, inteligencia generativa, puedes crear un bot. El bot puede aprender de una página web o de algún otro recurso. Yo lo vi en la demo con una página web. Y de verdad que en cuestión de minutos tienes un bot contestando preguntas de lo que aprendió, incluso para ejercicio, ¿no? Oye, a ver si mi página está lo suficiente, con la información suficiente, para transmitir los mensajes que quiero. La verdad es que me encantó y me, y me quedé impresionado por la madurez que estamos teniendo en toda la integración de todo este slide que estamos viendo. Claro. No, es impresionante. Es literalmente, como dices, my cuestión de minutos. Sí, sí, sí. Ayer, bueno, ayer fue el Microsoft Ignite, ¿no? Uno de nuestros eventos más importantes del año y se anunció el, el Copilot de estudio, que es donde ahora vamos a crear los bots. Y literalmente le dices, quiero que vayas a este sitio web, aprendas todo este sitio web y en minutos ya te está contestando el bot sin necesidad de programar nada, configurarle nada más que darle el URL del sitio web. Y es, es, es literalmente, pues una, una evolución importante de cómo estas tecnologías pueden aportar para hacer las cosas más fáciles, ¿no? Impresionante. Entonces, a la audiencia, por favor, si no han visto esa demo, contáctenos para, para platicar. Oye, Dani, y pregunta, este, ¿dónde, dónde, hemos estado hablando de diferentes automatizaciones, de diferentes procesos? Ya nos platicaste cómo Microsoft ayuda a estos procesos. ¿Y en qué áreas ves a alto nivel que puede, que puede agregar valor ese tipo de soluciones? Sí, ahí, hay algo que Microsoft ha denominado los patrones de valor, ¿no? Al final de cuentas es, es fundamental, es decir, el, el otro día hablaba con un cliente esta, esta semana, el lunes, y me decía, bueno, es que empezamos a hacer unas cosas, pero, eh, un practicante empezó a trabajar con este tema de Power Platform, pero, pero no sé por qué, bueno, implicó ciertas diferencias ahí, entonces, decíamos, bueno, es que lo, lo que hay que definir es algo que tenga impacto sobre el negocio. Es decir, hay cosas que son pequeñas, pero que tienen impacto sobre el negocio, y por eso es que Microsoft ha denominado, estos son los seis patrones de valor donde Power Platform realmente puede aportar valor, ¿no? El primero es modernizar aplicaciones. Desde el inicio veníamos hablando, bueno, hoy en día existe algo ahí en la planta de producción que se usa, y ese sistema, pues, no se va a cambiar porque funciona bien, porque está haciendo los, los procesos específicos, y, pero más allá de eso es como modernizamos esa aplicación, es decir, esa aplicación necesita interactuar con otras, las necesita, ah, bueno, es que había que añadirle esta funcionalidad, porque hoy en día en la planta necesitamos que alguien en un dispositivo móvil le pueda ingresar los tiempos. Entonces, esos son potenciales valores que aporta Power Platform por sobre lo que ya existe, ¿no? Necesitamos algo nuevo, necesitamos modernizar, necesitamos que se vea desde dispositivos móviles, ahí entra Power Platform a aportar en eso, ¿no? la segunda área es cómo ampliar los sistemas de las líneas de negocio, de las áreas de negocio, nuevamente esto, en cada enabastecimiento, nos pasó el área de finanzas, alguien en el área de finanzas vio un par de videos de YouTube de cómo se hacía un Power App, y de pronto empezó a construir ciertas aplicaciones para hacer aprobaciones de su área, etcétera. Eso es también parte de lo que nosotros llamamos democratización de esta tecnología, que es cómo habilitamos, porque la idea de esta plataforma es que sea sin código, bajo código, y entonces las personas de diferentes áreas pueden empezar a trabajar en ampliar sus necesidades, en poder ver cómo buscar nuevas formas de trabajar, la tercera es poder para desarrolladores, que hablamos, bueno, hablamos de las líneas de negocio, si lo abrimos para que sea democratizado, para que áreas de negocio puedan empezar a hacer sus cosas, pero evidentemente también para un área de tecnología es importante, ¿por qué? Porque hay reducción de horas hombre, justo el miércoles también hablaba con un cliente y me decía, bueno, es que nosotros descubrimos que este proyecto que nos iba a tomar cuatro meses para desarrollarlo, y que íbamos a poner dos personas a desarrollar en el punto net de este sistema, pues que construimos un power up y lo hicimos en una semana, entonces esa reducción de cuatro meses a una semana, evidentemente tiene una implicación de costo, así que también para el área de TI es una ventaja, es decir, qué cosas podemos empezar a hacer con esto, que agregan valor y que se pueden hacer mucho más rápido de lo que lo haríamos si hiciéramos todo un desarrollo, ¿no? Cuarto pilar, la experiencia de los empleados, evidentemente detalles como estos que les digo, cómo habilitamos un bot en Teams para que responda a los tickets de TI, para que dé información de, de nuevo, de recursos humanos, de estas áreas con las que todos interactuamos como empleados de una organización en el día a día, y que fácilmente podrían tener una interacción mucho más sencilla, ¿no? El quinto pilar, cuando hablamos de empoderar a los departamentos, también estamos hablando de que esas áreas, y a Dios nos hablamos de implementar, centro de excelencia, implementar personas de las áreas que son esas personas que lideran esas iniciativas, de cómo, de cómo vamos generando nuevas ideas, nuevos proyectos, inclusive hemos llegado a hacer tipo hackatones con los clientes, y decimos, bueno, vamos en el área de finanzas, en el área comercial, en el área de producción, y a ver quién tiene la mejor idea de lo que podríamos hacer con un Power App, o con un Power Automate, ¿no? Y, el sexto pilar es cuando hablamos de hiperautomatización, cuando hablamos de hiperautomatización, estamos hablando de RPA, ya de tecnologías de los robots, y ejecutando tareas específicas, como el ejemplo muy sencillo que les daba, ir buscar el tipo de cambio, insertarlo en todos los sistemas que ustedes necesitan, el tipo de cambio, pero asimismo podemos hablar de otros casos, digamos, que evidentemente llevan a ese ya nivel de hiperautomatización, entonces, en resumen, son los seis grandes patrones de valor que ha dicho Microsoft, en estas seis aristas, es donde realmente vamos a ver el valor de una solución como esta, y cómo estas pequeñas automatizaciones van fomentando, esos pequeños cambios, de nuevo, como decíamos, gestión de proveedores, PLC, son esos pequeños cambios que se van dando, pero que van obviamente impactando, y dando valor a una organización, pues ahí está el tipo audiencia, o sea, estas son seis pilares, que como bien comenta Daniel, pueden agarrar uno, ¿no? Oye, yo voy a agarrar el de mejorar la experiencia de los empleados, ah, bueno, de eso hago drill down, y veo, ¿cuál de esos pequeños cambios, pequeños cambios, que cuando vean en el tiempo van a ver cómo están transformando, oye Daniel, y bajo todo este entorno que hemos estado charlando, estos 45 minutos que llevamos, pues las preguntas están cambiando, ¿no? transformando, este, y aquí un ejemplo, ¿no? Platícanos. Exacto. Sí, aquí es donde hablamos de, muchas veces cuando hablamos de esto, hablamos de rapidez, de agilidad, bueno, el bajo código me ayuda a hacer las cosas más rápidas, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, ¿cómo creamos esta aplicación de manera más sencilla? Como les decía el ejemplo este, bueno, pasamos de cuatro meses a una semana para hacer una aplicación, pero el tema de pasar de cuatro meses a una semana, no es para que, entonces tengo tres meses y medio para estar muy tranquilo, ¿no? Sino más bien es como, como impacto más a la organización, como entonces es donde la pregunta cambia de cómo hacemos para hacer, sino cómo transformamos mil procesos en un año, ¿no? Es ese, ese switch de, ok, si esto me va a dar agilidad, entonces puedo hacer más cosas y puedo aportar más y puedo brindar más valor a la organización en las diferentes aristas en las que estamos. Entonces es un poco el, 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 el cambio del mindset que empieza cuando empezamos a ver esas ventajas de las soluciones de este tipo, empezamos a pensar de manera diferente, empezamos a poner en metas y retos distintos de cómo vamos a empezar a tener más o a potencializar más o a crear nuevos modelos de negocio o a hacer cosas diferentes para poder, obviamente sobrellevar todos estos retos que hablábamos al inicio, ¿no? Fíjate que le acabas de dar un punto que yo creo que viene muy, muy ad hoc, es el cambio de mindset, o sea, con este, con toda esta transformación y con toda esta tecnología que ha, o sea, algunas veces es abrumador y lo tengo que decir, hay tanta tecnología que no le puede seguir el ritmo, o sea, vea tan rápido que no hay forma, ¿no? De, de encontrar. Entonces, para poder entrar en este mundo tecnológico que estamos viviendo todos en todo el mundo, creo que el tema de cambiar nuestra mentalidad, cambiar la forma en la cual estamos formulando la pregunta, cambiar el tema es lo que ocupamos, porque por más tecnología que tengamos, por cosas más innovadoras, si nosotros como colaboradores no cambiamos nuestra forma de pensar y decir tenemos que madurar nosotros como colaboradores, pues esto siempre sencillamente no funciona, ¿no? Entonces creo que el mensaje aquí hasta a nuestra audiencia es, venga equipo, cambiemos esta, transformemos, así como la tecnología está transformando los procesos, también nosotros nos tenemos que transformar. Padrísimo, padrísimo, Dani, pues para cerrar, me gustaría cerrar con conclusiones, con algunos, tips que les demos a nuestra audiencia, digo aquí, aquí tenemos algunos, este, quiero, quiero regresar con Aline, Aline, platícanos, danos, danos uno, un tip, que, que le dirías a esta audiencia tan rica que tenemos, este, para que se lleven algo. Pues yo creo que si identifican que siguen utilizando como esta parte del Excel o de pronto algún proceso manual, en esta parte como decíamos de arrastrar el lápiz, creo que es hora de automatizar, ¿no? Es básicamente, si le das seguimiento por correo electrónico en un Excel o vaya escribiendo, creo que es tiempo de automatizar. Gracias. Venga, Dani, un tip tuyo. Yo creo que es el tema de la optimización, es decir, de que la automatización debería llevar a una optimización, a algo que se hace en menos tiempo, a algo que es ahora más ágil, a algo que, como decía Aline, antes se hacía en papel, ahora se hace en un app, y todos esos detalles evidentemente conllevan ese espacio de tiempo adicional en el que podemos aportar más valor. Yo creo que eso es fundamental. Todos, en el trabajo que sea que hagamos, estamos full de cosas. Y el hecho de poder agilizar, optimizar, evidentemente nos da tiempo para poder hacer cosas que son más importantes. Y eso yo creo que es bien, bien relevante y es algo que podemos hacer con estas pequeñas victorias que ganamos con una solución de este tipo. Oye, super tip, ¿no? Porque yo escucho en todo momento, en todos los lugares, estoy full, estoy full, estoy full, y aquí hay una llave secreta para liberar tiempo. Buenísimo, buenísimo. Aline, platícanos otro tip. También si existen tareas, como decíamos al principio, que no, pues no tienen que ser forzosamente difíciles, pero si están siendo repetitivas y manuales, podremos liberar a la fuerza de trabajo para que se dedique a este tema de crear nuevas estrategias, enfocados al core del negocio, mientras deja que lo haga la RPA, ¿no? Entonces, todas estas tareas manuales que son repetitivas, fácilmente las puede aprender esta parte de la automatización con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, este, si son tareas que están repitiéndose una y otra vez, también pueden automatizarse. Ahí está otro tip muy bueno, rescato contigo lo último, inteligencia artificial. Equipo, si estamos automatizando, no automaticemos como automatizábamos hace 20 años, hace 10 años, o sea, hoy la tecnología ha evolucionado, hoy la inteligencia artificial está madurando, entonces automaticemos, pero saquemos provecho de estas nuevas tecnologías para llevar la automatización a otro nivel, Para ir al concepto de hiperautomatización. Daniel, otro tip. Y bueno, el segundo tip que yo daría es que la automatización debe estar disponible para todos, para todas las áreas. Esto a veces viene la conversación y dice, bueno, pero, pero, te dice, no, yo manejo el, porque yo necesito tener control. Por supuesto que hay que tener un control y una gobernabilidad sobre lo que se hace, ¿no? Pero el concepto de que está disponible para todos es también poder empezar como área de tecnología a tener mucha más interacción con las áreas de negocio, a estar mucho más involucrados en lo que hace el negocio a partir de habilitarles que puedan hacer estas pequeñas automatizaciones que al final de cuentas van a tener que tener una interacción y van a tener que convivir en un centro de excelencia, pero que permite ir entendiendo qué duele dentro de los procesos principales de una organización y que todos puedan participar en el proceso de definición, construcción y automatización. Eso cada vez lo veo más, Daniel, y equipo, audiencia, o sea, cada vez más la tecnología está al alcance y ahí lo importante, y creo que el rol, lo dijiste muy bien, Daniel, es el tema de gobierno. O sea, nosotros tenemos que definir el marco de referencia, el framework sobre el cual vamos a trabajar y entonces sí soltar la tecnología para tener una transformación, porque en cuanto suelta la tecnología con un gobierno, con un control, potencializa, ¿no? la cantidad de automatizaciones que puedes hacer. Excelente tip. Este, Aline, venga, ¿con qué cierras? ¿con qué tip cierras? Cierro con que nos queremos ver la tecnología como un aliado, ¿no? Lo podemos ver como esta gran amenaza, o como un aliado realmente que nos ayude a diferenciarnos del tema tanto de la competencia, pero bien, que nos dé herramientas a nosotros mismos para tomar decisiones más informadas, para conocernos mejor como empresa, para tomar decisiones de manera más ágil, ¿no? Entonces ver cómo pueden ser este tema de una competencia, ¿no? Cómo nos puede ayudar en esa parte. Con eso cerraría, Mike. Buenísimo, excelente tip. La toma de decisiones va a estar en los datos, muy buena. ¿Con qué cerramos, Daniel? Yo cierro con el impacto de negocio. Es importantísimo que lo que automaticemos tenga un impacto, que si eso pasó de ser una aprobación en papel a ser una aprobación en Power Automate, eso pasó de un día a 20 minutos, por decir algo. Este entendimiento de cuál es el impacto que esa automatización va a generar, eso nos da foco a la hora de definir qué vamos a hacer. Ah, ok, vamos a hacer el PLC. Ah, claro, eso tiene un impacto para el negocio, por supuesto. Entonces, es ese entendimiento, ese foco para poder decir voy donde esto tiene un impacto importante y donde vamos a empezar a dar visibilidad a la organización de que estas cosas tienen mucho valor. Buenísimo, excelentes tips, excelentes tips. Pues equipo, vamos a, nos quedan siete minutitos de la charla, con Skanda. Vamos a abrir algunas preguntas, por favor, a la audiencia si tiene alguna pregunta. Yo ya aquí tengo algunas que nos han hecho llegar y voy a arrancar. Este, preguntan, este, yo tengo licenciamiento E3 de Microsoft E3. ¿Necesito pagar licenciamiento adicional para poder automatizar con Power Platform? Es una muy buena pregunta y probablemente una pregunta, es una pregunta que nos hacen como el 95% de los clientes, ¿no? Entonces, es una muy buena pregunta que probablemente la hizo alguien, pero muchos la tengan, ¿no? y es, hay cosas que se pueden hacer con la licencia de E3, de E1, de E5. Todos estos perfiles tienen acceso a Power Apps, Power Automate y Power Virtual Legends. Esos tres miembros de la familia Power Platform. Tiene algunos elementos, digamos, de cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Principalmente gira en torno a los conectores. Hay conectores tipo estándar, conectores tipo premium. Con el licente de E3 yo puedo hacer conectores tipo estándar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esa conexión con el SharePoint, con el Excel, etcétera. Todo este tipo de cosas se pueden hacer con esa licencia. Así que uno puede empezar a trabajar, a automatizar cosas. Si yo llego a niveles donde empiezo a conectar con aplicaciones empresariales, que ya son conectores premium, pues ahí hay diferentes modalidades en las cuales, Power Platform tiene un costo ya sea por aplicación, por usuarios, por procesos. Depende. Hay varias. Y ahí hay que identificar cuál es la mejor, dependiendo del caso de uso. Pero ya con la licencia de Office, yo puedo empezar a hacer cierto tipo de automatización. Así que eso es algo que pueden hacer y empezar a aprovechar todos aquellos que ya tienen algunos de estos perfiles. Perfecto, perfecto. Siguiente pregunta. Para mí, la automatización tiene que derivar en tableros para toma de decisión. ¿Puedo poner los datos en un Power BI? ¿Quién contesta? ¿Vas tú, Daniel? Sí, sí, sí. Perfecto. Al final de cuentas, pues Power Automate usa igual el mismo concepto, estilo conectores. Y lo que yo hago es simplemente pues hacer que al final eso termine como parte de un dashboard que inclusive lo podría integrar con otras fuentes de información, ¿no? Pero, pero sí es un punto muy, muy, muy importante. Y es de nuevo lo que, lo que yo no mido, no sé si se optimizó. Entonces es muy buena la pregunta en términos de, al final quiero, eso termine en, en dashboards, en reportería que va un Power BI, ¿no? Así que, pero, pero sí, totalmente. Buenísimo. Siguiente pregunta, ¿puedo hacer que un proceso extraiga datos de mi CRM? Sí, totalmente. Ahí existe. ¿Qué quieres hablar, Aline? Esa parte de los conectores donde puedo, y eso es lo padre, ¿no? Donde decías que puede ser en torno al CRM, porque existen conectores o APIs donde yo puedo extraer esa información, integrarla incluso con otras fuentes de datos, y de esta manera, imagínate, conectarla a un Power BI pues todavía mejor. Buenísimo. Última pregunta, y ahorita abro a ver si no hay ninguna otra. ¿Cuánto tiempo, se lleva a un proceso de implementación? Pues hay un proceso de implementación, yo te puedo decir que son, son variados, pero normalmente es de desarrollo low-code, ¿no? Entonces, son realmente muy ágiles, te puedo hablar que está entre dos semanas, un mes, dependiendo la naturaleza y el nivel de datos, pero son transformaciones que podemos hacer en un periodo muy breve de tiempo. Buenísimo. Obviamente, menos tiempo, menos costo. Claro. Buenísimo. Pues yo ya son las que tenía aquí, que me hacían, que me habían hecho llegar. Este, no sé si hay alguna más, Isra. Este, creo que no hay ninguna más. Entonces, bueno, pues con esto estaríamos a ver, ¿hay alguien aquí? Este, si me apoyan, por favor. está levantando la mano. Fátima. Sí, hola, buen día. Buen día. Me gustó bastante la presentación, me gustaría saber si tienen pensada alguna otra, este, para profundizar un poco más. Sí, para todo el equipo que quiera profundizar, aquí está en la pantalla mis datos, por favor, contáctenme vía WhatsApp, vía correo, vía LinkedIn, por los diferentes medios, y con mucho gusto hacemos un, un, una, un drill down a cada caso específico. Cuenta con eso. Gracias. No, hombre, para servirte. Pues listo, nos quedan dos minutos para cerrar, este, tu mensaje final para, para, para cerrar, Aline. No tengamos miedo a la tecnología, veamos como un aliado esta parte de la competencia, y hagámoslo sobre todo con lo que ya tenemos en casa. Gracias, Aline. Daniel, un mensaje para cierre. Sí, yo creo que hay, hay, hay muchos casos, hay muchas cosas que se pueden hacer con esta tecnología, eh, pero para eso estamos también nosotros para acompañarles, para comentarles de lo que hemos visto en otras organizaciones, así que por favor, eso que decía Mike, pues ahí están todos los datos, contáctenos y pues con gusto vamos a, a, a entrar en detalles de, de qué es en su organización y en su plan estratégico lo que va a causar impacto en corto tiempo y que pueda hacer que, empecemos a ganar esas, esas batallas tempranas, ¿no? Pues mi, mi mensaje final es agradecerte, este, Aline, Daniel, súper rica a toda nuestra audiencia, súper rica la charla, súper interesante, la verdad es que nos llevamos y estamos cada vez más inmersos, ¿no? Cómo ya está industria 4.0 aquí, cómo el NIR Shoring está impactando, la tecnología, cómo esté lo haciendo, cómo está evolucionando, inteligencia artificial encima de nosotros, cada vez más, más, este, evolucionada y cada vez al alcance de tantos, entonces estuvo súper rica la charla y por favor insisto a nuestra audiencia, si necesitan profundizar, ahí están mis datos, no duden en contactarme y continuamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana y nos vemos en la próxima charla con Escanda. Muchas gracias. 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 Buen día. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias.